Y por eso nace la marca Sabores Almería. Y nace para asentar también la población. Y nace para que personas que estén trabajando en empresas que están en el municipio del interior, pues sigan trabajando porque tengan una oportunidad de vida. Y ahora mismo estamos delante de una de las mejores empresas que existe en España, de Conserva. Por tanto, hay que sentirse orgulloso de lo que ha hecho Paco, de lo que ha hecho Dolores, lo que ha hecho Elena, lo que ha hecho personas que trabajan día a día con ellos y que han levantado una empresa y la han puesto a un nivel espectacular. Me gusta mucho cuando hablan con el lema de Suflir, los productos honestos. Porque en un bote como este, la esencia de la honestidad se hace en la provincia de Almería. Que hemos despertado ese orgullo almeriense en nuestra empresa, en el que no hemos posicionado en Almería propiamente, por encima de cualquier otra empresa que venga de fuera nuestro producto, ya lo sentimos muy nuestro y ya cada vez está más conocido. Y por supuesto, esa importancia que tenemos, porque son productos de kilómetro cero, que estamos comercializando y dándonos cada vez más conocida importancia, tanto a nivel nacional como europeo. Todos sabemos que en la actualidad todo se vende como casero, todo es casero, todo es artesanal, todo es... Pero sabemos todos que unas cosas son y otras no. Entonces, lo que nosotros publicamos, el discurso que nosotros tenemos, además es que es cierto. De clara, bastante sencilla, que era nuestra intención en todo momento, que los ingredientes quedaran en primer lugar. El cliente final lo ha entendido muy bien, lo ha aceptado muy bien. Pero es que hoy estar aquí ha sido posible por el hacer, por la dedicación, por el esfuerzo y por el interés que ha tenido toda la diputación por nosotros. Desde el presidente, por supuesto, que fue el primero que puso interés, como María Luisa, como los trabajadores y el personal de diputación, la verdad es que estamos muy, muy agradecidos.